Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Les cuento que hoy día qué receta vamos a hacer, pan de molde. ¡Una delicia! Miren, yo les voy a mostrar este pan que quedó fantástico para que hagan esta receta. Vamos a hacer este rico pan de molde. Mira, queda súper esponjoso, suavecito, rico. Realmente es súper buena la receta, así que para que lo hagas. Y tienes que tener mucho cuidado en el amasado, un amasado a mano, porque la cantidad de harina que está utilizando es muy poca, entonces es preferible no hacerlo a máquina. Y lo otro, utilizar una buena harina que tenga harta proteína, harto gluten. Como también para que ustedes me van a preguntar, el molde que utilicé, yo les voy a dejar donde lo compré. Es un molde para medio kilo de pan. Y miren, tienes unos hoyitos aquí. Ahí, donde pasa el calor. Súper bueno. Para hacer esta receta entonces necesitamos 350 gramos de harina. Una harina buena, con harto gluten para hacer un buen pan. Te voy a dejar la lista de ingredientes, la marca de harina que utilizo, que es muy buena. Necesitamos 100 cc de agua tibia, 100 cc de leche, una cucharadita rasa de levadura seca. Si no utiliza levadura seca, yo te voy a dejar el ingrediente, cuánto se necesita de levadura fresca. Dos cucharaditas de azúcar, una cucharadita de sal y 35 gramos de mantequilla. Esta mantequilla está blandita. Entonces aquí tenemos nuestra harina y vamos a, lo primero que ponemos es sal. La sal se pone siempre alrededor, nunca al medio, para que no mate la levadura. Agregamos entonces el agua que está tibia, azúcar y la levadura. La unimos y la dejamos ahí un momentito. Agregamos leche tibia, acuérdense que siempre es tibia, nunca caliente, caliente, porque si no igual se muere la levadura. Y vamos a agregar la mantequilla que está blandita y vamos a ir uniendo todo. Aquí. Mira, la masa queda bien húmeda, ahora la vamos a amasar. Cuando estoy amasando no agrego más harina, porque mientras tú vas amasando, se va incorporando la harina y va absorbiendo el líquido que le pusimos. No necesitamos agregar harina abajo, solo amasar. Miren cómo está esta masa, mira, bien lisa. Ya se nota que el gluten está desarrollándose. Así que ahora la vamos a dejar así, dentro de un bol, el mismo bol que usé para hacer la masa. Y la vamos a tapar y la vamos a dejar que leude. Ya. Miren cómo está nuestra masa, está exquisita, llena de amor. Ahora la vamos a sacar y la vamos a estirar. Mmm. Miren, oh, qué hermoso. Qué tenemos que hacer ahora, sacarle el gas y estirarla para hacer nuestro pan de molde. Para que quede perfecto. Ya, este es mi molde para hacer pan, tiene 20 centímetros. Así que le voy a poner desmoldante. Y ahora voy a estirar la masa. Ya, este es nuestro molde. Miren cómo va la masa. Aquí la vamos a doblar un poquito, muy poquito. Y la vamos a estirar. Y acá la doblamos un poquito. Y ahora enrollamos. Vamos enrollando y empujando suavemente. Suavemente se va enrollando y empujando. Así. Ahí está. Que te quede bien parejito. Y esto va acá adentro. Acuérdate que esta parte donde cierra va siempre hacia abajo. Y ahí está nuestra masita. Que vamos a dejar que leude. Miren, estuvo exactamente una hora y media leudando. Miren cómo está de bello. Para que tengan en consideración. Ustedes hicieron su masa. La pusieron a leudar o a fermentar. Tapada siempre con un pañito en el bol. Esa primera vez estuvo una hora, una hora y media leudando, subiendo. Y esa primera vez no le sube mucho. Ahora después le hicimos el pan. Lo pusimos adentro del molde. Y aquí estuvo una hora y media leudando. Ahora yo le voy a poner acá arribita un poquito de leche nada más. Y la vamos a dejar tapadita con papel aluminio. A un horno que está precalentado. Fuego arriba y abajo a 200 grados. 200, 205 grados. Por unos 30 minutos. Después seguimos. Entonces lo pinto con leche. Y luego lo tapo. Así lo más tapado. Porque recuerda que puedes unir esto y desbordar tu molde. Entonces así tapadito. Para que no se vaya a quemar. Y lo llevo al horno por exactamente 30 minutos. Luego seguimos viendo cómo va la cocción. Voy a ver cómo está el pancito. Está hermoso. Descuento. Estuvo 30 minutos tapado con el papel así, suelto. No haga costado. Suelto. Saqué esto y estuvo 15 minutos más para que se dore. Ahora lo voy a sacar. Si está muy blanquito lo voy a meter al horno para que se dore los costados. Ahora puedes meterlo al horno solamente con fuego abajo. Lo dejaría ahí nomás. Está súper lindo. No necesita más fuego. Ahora dejarlo enfriar. Si tu pan te quedara muy blanquito.